Parecía una pequeña broma. De pronto, una de las góndolas del cable aéreo en el que iban cinco personas se detuvo. Algo falló en el mecanismo del sistema y todos quedaron suspendidos en el aire. Abajo se veía el municipio de Villamaría. Este tipo de transporte artesanal es usado por los residentes en la vereda Papayal. El percance se produjo en el Nido del Cóndor, hospedaje turístico tipo glamping, cerca de una zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, que por estos días ha estado más inquieto. Los ocupantes de la góndola se disponían a salir del alojamiento por medio del cable aéreo. Debían recorrer al menos unos 530 metros para llegar a su destino. Pero algo falló. No es fácil estar suspendido a más de 250 metros de altura y no es fácil ver pasar las horas, sentir el sonido de un helicóptero y estar en contacto con expertos en rescate sin solución alguna. Abajo, la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, los bomberos de Villamaría y Manizales, la Cruz Roja y la Defensa Civil buscan llegar a los cinco ocupantes de la góndola. También ayudan la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Allá arriba la espera es larga. El acceso a la zona es complicado. Pasan las horas y nada. La góndola sigue quieta. Y en medio de la mayor incertidumbre, uno de los ocupantes de la góndola es el rescatado. La angustia, imagínese ustedes, es toda. Saludamos a esta hora a Charim Toro Velázquez, el directora ejecutiva de la Cruz Roja de Caldas. Charim, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Red Más Noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, Paula, y a todo el equipo de Red Más Noticias Televidentes. Muy buenas noches. Bueno, Charim, veíamos ahí las imágenes de ese primer rescatado, un joven de 19 años, según el registro que tenemos nosotros acá. ¿Es la única persona que ha logrado salir de esta situación? ¿No hay más rescatados? Hasta el momento sí es la primera persona que ha sido rescatada. En este momento, pues el equipo está precisamente estableciendo todo el montaje para poder implementar ese segundo rescate que esperamos que también sea igual de éxito. ¿Por qué se ha tardado tanto este proceso de sacar a estas personas de ese cable? ¿Qué es lo que ha dificultado la operación? Bueno, realmente ha sido una operación ya de cerca de 12 horas de trabajo continuo, ardo, un trabajo articulado entre diferentes instituciones, pero pues las condiciones geográficas realmente son bastante complejas, son cerca de 250, 300 metros de altura de este cañón. Por supuesto, el clima también ha sido un poco difícil y bueno, no es tan sencillo llegar por el riesgo que se tiene. Se ha establecido diferentes modelos de operación, pero pues realmente hasta ahora se logra con éxito tener claro el modelo que más nos facilita y puede dar pues este rescate para estas personas, que es ese método de tracción. No ha sido para nada precisamente porque por el punto, por la ubicación realmente geográfica que no nos permite pues acceder de manera tan sencilla. Justamente por eso quería preguntarle, Sharima, ¿qué se refiere usted cuando nos habla de método de tracción? Nosotros tenemos ahí las imágenes, nuestros televidentes las estaban viendo, ya las vamos a volver a poner, para que podamos tener esa descripción mientras usted nos explica cómo se hizo ese rescate. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que después de, por supuesto, toda la planificación, encontrar, buscar nuevas maneras, nuevas alternativas y gracias al apoyo de diferentes instituciones, entre ellas la central hidroeléctrica de Caldas que facilitó un dron, pues ya una red de telecomunicaciones que la Cruz Roja Colombiana seccional Caldas tiene implementada para monitoreo del volcán Nevado del Ruiz en esta zona, pues se logra llevar unos insumos a esa góndola, insumos como agua, como elementos para rescate en alturas, básicamente línea de vida, arnés y un radio para establecer comunicación precisamente con las personas que están en la góndola. Lo segundo que hay que resaltar es que en esta góndola hay una persona con conocimientos en trabajo en alturas, que pues es la persona con la que se ha establecido el contacto para no sobrecargar la góndola y no establecer más peso, sino por el contrario empezar a liberar peso y esta persona lo que hace es recibe los elementos, ayuda a que las otras personas pues se los pongan y ya con el equipo especializado, en el otro lugar, en la parte fija del terreno, se empieza a hacer la atracción para que llegue la persona a través de las mismas cuerdas del cable, pues tal cual como se aprecia en este video. Por supuesto ya se hizo el primer rescate, Juan Camilo Chaparro de 19 años, vale resaltar que son todos mayores de edad los que están en esta góndola y que ya se está estableciendo el segundo montaje para hacer el segundo rescate de la segunda persona. Bueno, escuchándola nos queda claro Charim que esta es una operación absolutamente milimétrica, quedan cuatro personas entonces todavía atrapadas allí en la góndola, pero es que ya es de noche, ya oscureció, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Pueden seguir con esa operación de rescate? ¿No importa la hora que ya se haya ido la luz del día? De hecho ya se hizo y fue de noche porque aquí ya estaba completamente oscuro, pues obviamente eso dificulta la visibilidad y demás, pero en este momento pues también se está haciendo todo lo necesario y todo lo que está a nuestro alcance para seguir y continuar con las operaciones siempre y cuando el clima lo permita. En este momento contamos con unas buenas condiciones de clima y esperamos poder avanzar hasta donde más podamos, pero confiamos en que pueda continuar la operación hasta sacar las cuatro personas que faltan. ¿Qué peligros corren estas personas en este momento? Es decir, sin ánimo de ser fatalista por supuesto, pero ¿hay riesgo de que se desprenda la góndola y se vaya al vacío? Todas estas operaciones tienen un riesgo, claramente sí hay riesgo de todo tipo, riesgo pues a algunos que se pueden prever, otros que tal vez no son tan tangibles, también el tema del clima por supuesto, son personas que han estado todo el día y apenas recibieron su primera hidratación porque realmente no había sido posible llegar a ellos, pero pues insisto, como organizaciones, como Cruz Roja Colombiana Sección Alcaldas, de manera articulada con otras instituciones, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para salvar a estas personas porque eso es lo que nos mueve y eso es el objetivo ahora, salvar las cuatro vidas que están ahí todavía en juego y pues por supuesto protegiendo y con todos los cuidados también para los equipos que en este momento están trabajando a pesar de la hora, a pesar del clima, de lo que sea, pues ahí estamos y queremos continuar con esta operación y hasta que sea posible técnica y operativamente lo vamos a hacer. Claro que sí, Charit, me vamos a quedar aquí muy atentos a cómo continúa todo este proceso de rescate y por supuesto confiando en que todo va a salir muy bien, están en las mejores manos. Una pregunta final, rápidamente, ¿este es un medio de transporte habitual? Si es así, ¿es frecuente que se presente en este tipo de situaciones? Realmente es un medio de transporte habitual particular, pero no es común y frecuente que se presente en este tipo de situaciones, pero bueno, pues en este momento se ha presentado esta situación particular y estamos como instituciones trabajando articulados como sistema para tener un resultado exitoso y es el salvar esas cinco vidas que estaban ahí. Bueno, pues atentos, quedamos, ya se lo decía, es Charim Toro, directora ejecutiva de la Cruz Roja de Caldas. Gracias por contarnos a esta hora cómo avanza esa operación, lo que ha sucedido y aquí seguimos muy atentos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes también por estar informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!